Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Yo soy Rico, hoy vamos a jugar Rainbone Friends, pero en el modo escondidas, y se parece mucho a Piggy, miren nada más. Nosotros podemos ser Blue o podríamos ser cualquier otra forma de los Rainbone Friends, y tenemos que encontrar a los compañeros que se escondan con diferentes ítems. Y le voy a poner en Play para que podamos mirar, y justo estamos en una partida y nos tocó ser personas, así que nos tenemos que esconder por acá. ¿Y cómo me podría esconder ahora? Miren, me puedes poner acá, ¿lo ven? ¡Wow! Y si me escondo, le di un clic y me escondiendo un conito, ya tenemos que tratar de evitar a los Blue. Tenemos que sobrevivir por 3 minutos con 44, y está mega padre, chicos. Miren, si le hago un clic acá, creo que me podría transformarlo, ¿lo ven? Ay, no, ya me convirtí en un cubito, ¿lo ven? ¡Perfecto! Uy, pero no me tengo que mover porque si no me podrían agarrar. Si me quedo acá quietecito no va a pasar nada, pero yo quiero arriesgarme y quiero enfrentar a ese amigo Purple, o nuestro amigo Blue que está por acá. Pero recuerden que si me agarra, pues ya fuimos, y con cuidado, chicos. Me puedo convertir en esto, pequeñín, a ver, en esta maceta. Y miren, si puedo convertirme en la maceta, ¡perfecto! ¡Está mega padre! En el cuadro, no, en un cubito, sí, en este letrero también creo, ¿lo ven? ¡Wow! Hay que tener cuidado, y tenemos que evitar no encontrarnos a Blue. Mejor creo que me convierto en un conito porque así ya no me va a poder ver. Así voy a estar más seguro, y no me va a poder atrapar, mamá. Por acá nos vamos con mucho cuidado, y no veo, ¿dónde está Blue, chicos? ¡No veo a Blue! Por acá tendríamos que buscarlo, pero no. ¡Ay, no! Ahí está, ahí está, miren. ¡Ay, no, 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 chicos! ¿Qué pasó? ¡Uy, no! ¡Qué miedo, mamá! Ahí está, la ven, chicos, miren. ¡No! ¡Que no te creo! ¡Que no te creo, chicos! ¿Qué nos quiere agarrar? ¡Uy, uy! Y ahí está el compañero de Barril y no le hace nada. Parece que está de FK, chicos. ¡No! Y si me acerco a él, ¿será que no hace nada? ¡No, miren! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, el compañero? ¡Que no se da cuenta que estamos a su alrededor! ¡No, chicos! ¡Que me causa mucha gracia! ¡Hola! ¡Mátame! ¡No, no, chicos! ¡No viene! ¡Que no viene, chicos! ¿Qué pasó con ese Blue? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ya agarró uno! ¡Ya agarró uno, chicos! ¡Ya agarró uno por estar jugando con él! ¡Uy, mamá! Mejor me voy de por acá. Miren, ya reaccionó. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¡Se cayó de panza! ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¡Otro Blue que es modo infección! ¿O qué, mamá? ¡Hay dos! ¿O es modo bot, chicos? Miren, acá hay uno, pero están medio tontos. No, pero hace un momento yo podía controlar a uno. ¿Qué pasó acá, compañeros? Está muy extraño. Y mejor me voy yendo por acá y voy a seguir buscándolos. Miren, es muy raro esto, chicos. A ver, somos ya cuatro ahorita y no pasa nada. Si me convierten en un barril, seguramente no se dan cuenta que soy yo. Y voy a caminar por acá y con cuidado que nos agarren, chicos. No, miren, ahí está el otro Blue. ¿Lo ven? Parecen que son bots, pero no estoy seguro. Miren, hay dos. No sabía que podían haber dos. Chicos, está muy extraño esto. Y tenemos que avanzar por acá. Y si lo toco, chicos, me da curiosidad de tocarlo. Y miren, ahí hay un cuno bailando. ¿Lo ven? Ahí hay un cuno bailando, chicos. ¿Qué pasó acá? Baila, que baila, que baila la mamá. ¡Ay, no, chicos! ¡Con cuidado que viene por mí! ¡Con cuidado que viene por mi mamá! ¡No, no, no, Rico! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Que me va a agarrar! ¡Que me va a agarrar! ¡Que me va a agarrar! ¡Que me va a agarrar mamá! ¡Corre, chicos! ¡Corre! ¡Sí está bien! ¡Sí está bien! ¡Sí está bien! ¡Y viene por mí! ¡Corre, Rico! ¡Corre! ¡No, chicos! ¡Que está muy malvado ese Blue! ¡Ay, está perfecto! ¡Le acabo de burlar! ¡Ay, no! ¡Se lo comió! ¡Se lo comió, chicos! ¿Por qué se cae de cara? ¿Por qué se cae? ¡Ay, no, chicos! ¡Ahí viene por mí! Mejor me escondo por acá, mamá. Por acá tenemos que escondernos. Y me voy a quedar por acá. Espero que no. ¡Ay, no! ¡Ay, no puedo salir de por acá! ¡No, ya viene por mí! ¡Ya viene por mí! ¡Ya viene por mí! ¡Con cuidado me escondo por acá mejor! ¡Ay, está! Ojalá que no se dé cuenta que estoy por acá. Y perfecto. Espero que no me agarre. Y mejor me convierto... ¡Ay, no! No puedo convertirme en esto de acá. Y me convierto en un barril mejor. Aquí está. Perfecto. Y ya está. Acá en otro conito para que no se dé cuenta. Perfecto. ¡Y no viene! Ya me queda solo 40 segundos y no llega. Y si logro pasar ese tiempo, pues voy a ganarlo. ¿Vean? Es las escondidas. Y está mega padre, chicos. Con mucho cuidado. Que ese Blue está medio raro, chicos. Es que es muy complicado capturar las cosas por acá. Porque recuerden que nos podemos transformar en lo que sea. Y si nos transformamos en lo que sea, va a ser muy difícil que nos encuentren. Y por acá hay otro Blue misterioso. ¿Lo ven? No, no, no. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay dos? Me sorprende un montón. No, no, no. Con cuidado, chicos. Creo que es un bot es el de acá, chicos. Creo que hay modo bot y modo jugador. Y está en el modo bot y jugador. Los dos, chicos, tengamos cuidado. Y creo que este también es un compañero. No estoy seguro. Por acá ya solo faltan 13 segundos. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Creo que vamos a ganar, muchachos. Creo que ganamos esta partida y vámonos a celebrar. Uh, perfecto. Los escondidos ganaron. ¿Lo ven? Y acabamos de ganar. Y ahora le voy a dar una partida. Y ojalá que me toque ser Rainbow Friends, nuestro amigo Blue, para que pueda pescar a todos mis compañeros. Claro que sí. Y esperamos por acá. Y yo escojo el mapa principal. Aunque también hay el mapa de las alcantarillas. Miren, nada más. A ver, mejor pongamos el mapa de las alcantarillas. A ver qué pasa. Y votamos por el modo player. Mejor por el modo player, chicos. Voten por el modo player para que uno de nosotros seamos el que se esconde. Claro que sí. Y miren, chicos. ¡Wow! Me tocó ser Blue. ¡Perfecto! Así que me va a tocar atrapar a estos compañeros malvados. Y ojalá que pueda lograrlo, chicos. Tenemos que esperar un momento que se escondan. ¿Lo ven? ¡Ay! No puede ser, chicos. Ahora, ¿cómo espero? Esperemos que todo esto empiece mega rápido. Y acá está la cámara de seguridad deteniéndome. Esto se parece demasiado a Piggy. Y esto me gusta un montón. Así que vamos a esperar qué pasa. Esperemos qué pasa. Y no se abre nada. ¿Y dónde está la puerta mágica, amigos? No. Quiero ir a atrapar a todos. Espero pescar por lo menos aún. Y miren cómo sube la grada. ¡Miren cómo sube la grada! ¡No, chicos! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, amigos? Que me están trolleando. Y nos vamos por acá. Perfecto. Empezamos en el mapa de las alcantarillas. Y acá está muy misterioso. Por acá, veamos. Por acá no encuentro nada. Tenemos que revisar mega bien. Soy Blue y soy mega grande. Acá hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado por acá. Y miren. ¿Qué es esto? Es como un nuevo mapa más grande. ¿Lo ven? Es un mapa más grande porque así no es el verdadero. Y aquí encontramos un Among Us. ¿Qué pasó acá? Y si lo agarro veamos por acá. Y no encuentra ninguno verdadero. ¿Qué hace este Among Us acá, chicos? ¿Qué hace este Among Us acá que me sorprende un montón? Y espero por lo menos encontrar a uno porque si no voy a ser un Mega Noob. Y tenemos que encontrar solo uno. Solo uno por acá. Revisamos. Y por acá no hay nada. ¿A quién voy a encontrar ahora? Tengo que encontrar a tres. Solo tres y gano pero no encuentro ninguno. Que se están escondiendo muy bien. Por acá revisamos en primera persona. Y no hay nada. A ver el arbolito de por acá tampoco. Esta caja de por acá nada. Tenemos que tocar así para poder encontrar y no encuentro nada. ¿Y si me bajo abajo? Uy. ¿Podré subir gradas? Ahí miren. Sí puedo subir gradas. Perfecto. Así está mega padre. Y por acá seguramente hay algún compañero. A ver. Revisamos por acá. Por acá lo toco. Nada. Por acá tampoco. Por acá tampoco. No puede ser. ¿Qué me están trolleando? Por acá no hay nada. Por acá tampoco. Y es que esto está muy complicado, chicos. Por acá nada. No pesco nada. No pesco nada, chicos. Una F por rico. Una F por rico porque no pesca nada. Y nos vamos por acá, compañeros. Por acá hay otro tampoco. Una tacita capaz. Y no encuentro ninguno escondido. Por acá agarramos esta caja y esta no se puede agarrar. Por ahí. Ay, no. Acá vio algo. Una silla que se mueve. Una silla que se mueve. Lo voy a agarrar. Lo voy a agarrar. Ya no te me escapas, amigo. Ya no te me escapas. Te tengo que agarrar. Te tengo que agarrar. Oh, chicos. Miren. Ya lo voy a pescar. Ya lo voy a pescar. No, 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 no. Péscalo. Lo acabo de pescar. ¡Wow! Y miren cómo grita. Y lo pesqué. ¡Perfecto! Acabamos con uno y ahora nos falta otro. Por acá agarramos esto y no es esto. Por acá el conito. Y tampoco hay nada en el cono. ¿Qué es esto? Acá tampoco hay nada. Y en esta taza capaz podría ser algo. Por acá revisamos y nada. La taza de aquí atrás podría ser y nada. ¿Lo ven? ¿Vieron cómo pesqué a uno? Solo pesqué a uno y me faltan tres o dos más creo, chicos. Pero es que está complicadísimo. Por acá agarro esto y no hay nada. Por acá en esta ducha revisamos y tampoco hay nada. Hay muchas cosas que se esconden y así es mega compa. ¡Ahí veo algo! ¡Ahí veo algo! ¡Aquí está! ¡Perfecto! ¡Toma! ¡Toma! ¡Acá es este! ¡Wow! Y miren cómo se enoja Blue, chicos. ¡No! ¡Que se enoja un montón! Y que se movió el compañero. Pues me hizo fácil el trabajo. Y ahora vámonos por acá y revisamos y esperamos encontrar. Me falta que no solo uno para ganar. ¿Y ahora dónde estará ese uno, chicos? Creo que no le voy a ganar. Creo que no le voy a ganar. Por favor, quiero ganarte. Por favor, quiero ganarte, compañero. Y seguramente está por acá arriba. Debe un revés. Miren cómo sube la grada. Miren cómo sube la grada. ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Que no quiere subir la grada, chicos, este Blue! ¡Está muy flojito! ¡No! ¿Qué pasó, chicos? Está muy pachoncito. Por acá subimos y no puede. ¿Qué es esto? Estoy perdiendo el tiempo acá. Vámonos por acá. ¡Acá ya lo veo! ¡Lo veo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Se va, pero no puedo subir la grada! ¡No, lo acabo de ver por ahí! ¡Aquí está perfecto! Y saltamos por acá. ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Perfecto! ¡Lo agarré! ¡Lo agarré, lo agarré, lo agarré, lo agarré! Y me queda uno y ya gané. No, chicos, creo que vuelven a entrar más. No estoy seguro. Ya maté a tres. Miren, solo somos cuatro conmigo. Ya debería haber ganado, pero no estoy ganando. ¿Qué es esto? ¿Qué me están trolleando? Por acá seguimos caminando y no encontramos nada. Y ya solo me quedé un minuto. ¿Qué pasó acá, compañeros? Está muy complicado. Y ya está... ¡Ay, no, chicos! Es que no quiere subir. Y no sé cómo hace un momento subir. Puedo atrapar al compañero. ¡Uy, salta, 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 salta! ¡Blu, salta! ¡No, chicos! Que se atraca. Que se atraca por acá al querer subir. ¡Y perfecto! Acabamos de subir acá arriba. Y esta taza ya estaba acá, ¿no? Lo ven. Ya no hay nada. Pero si ya maté a todos. Debería haber ganado. ¿Qué pasó acá, amigos? ¿Qué pasó acá? Por acá aprieto esta silla. Y no es nada tampoco. Por acá está el Among Us misterioso. ¿Quién nos está esperando con una taza? Y por acá no encontramos nada. Ay, por acá reviso. Y acá tampoco hay nada. No, miren. Por acá no hay nada. Pensé que el tacho de basura podría ser alguien. Pero no. Y qué raro está esto, chicos. Por acá agarro la silla. Y tampoco es la silla. Esto de acá tampoco es. Y creo que no hay nada por acá. A ver, revisamos por acá. Por acá tampoco hay nada. La taza esta podría ser. No, esta planta tampoco. Y no hay nada, chicos. Me queda 15 segundos. Pero yo he matado a tres. Por acá reviso. Y nada. Acá reviso. Y nada. Tampoco. No hay nadie escondido. ¿Ya será que ya ven? Sí, chicos. Por acá reviso y nada. Por acá tampoco en esta planta. Pero acá es esta planta aquí en la ducha. Y quedan tres. Acá hay uno, acá hay uno. Agárralo. Perfecto. Perfecto. Ay, no. ¿Quién ganó? Lo agarré con cero segundos. No, chicos. Lo agarré con cero segundos. Y creo que íbamos a ganar. Pero no estoy seguro. No estoy seguro. Creo que era el último. Y pues este es el juego de las escondidas en los Rainbow Friends. Y está mega padre. Pruébenlo porque se los recomiendo un montón. Ya que se parece mucho a Piggy. Y eso fue todo conmigo, cracks. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Yahoo.